Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Después de concluir su intervención en la aventura deportiva de Exatlan México, muchos de los atletas que en su tiempo encabezaron la contienda se ganaron el cariño de miles de fanáticos que ahora lo siguen a través del contenido que difunden vía redes sociales. Plataformas donde no solo exhiben sus logros y proyectos, sino también los famosos casos de peligro que en ocasiones sufren. Casi matan a mi bebé, reveló una ex participante del reality al exponer la situación que la mantuvo alerta durante todo el día, pues confesó estar lejos del lugar donde ocurrió el incidente, que la obligó a dejar sus pendientes, ya que al parecer este pudo terminar en tragedia. Este lunes, por medio de historias en Instagram, Tania, también conocida como Rabbit, compartió con sus seguidores de perfil el estado actual de Firu, su perrita que fue víctima de un fuerte ataque que originó otro animal. La experta en carreras de velocidad, confesó su preocupación al conocer lo que pasó en el jardín de su vivienda. Yo me fui a trabajar, y en eso me marca mi hermana llorando por qué las perras habían peleado, mi perra y la perra de Juan, que ya tienen muchísimo tiempo conviviendo juntas. Ellas no lo podían separar, entonces corrió por Alex al cuarto, salió en toalla y las separó con un palo. Explicó. Asimismo, la ex integrante de Exatron añadió que la pelea de los lomitos fue grave, puesto que incluso una vecina gritó que nala, una Doberman estaba matando a Firu. Supongo que así de feo se veía. Agregó. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita express noticias, tu canal.